¡Bienvenidos a Playa Alta! Esto es increíble. Punto para el equipo naranja Los Intensos y tremenda victoria. Repiten Playa Alta. ¡Ai! ¡No! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Parece Navidad! ¡Vean la... ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Está muy cómoda! ¡Qué maravilla habitación! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Vean la lámpara! ¡Qué labia! ¡Eso, eso, eso! ¡Wow! ¡Oh, ay, ay, ay! Está coqueta el espejo, güey. Oigan, la casa está increíble. Qué bendiciones, Romano, ¿eh? ¿Quién lo diría? Un día durmiendo abajo de un puente. El otro día... La mansión naranja, señores. La mansión naranja, papá. Qué rico, chicos, compartir la mañana con ustedes. ¡Ay, qué rico! Una hermosa casa. Está muy bonita. Vamos a ver si se fueron a playa. ¿Cómo es el karma, no? No, la van a pasar dura ahora, la van a pasar dura. Veniendo de media, como ya estaban, porque ya esta semana estaban dando palos de ciegos y ahorita en playa bajé. Son ellos y no hay mejor manera de darles una cachetada con Guente Blanco que con la victoria. Fíjate cómo es esto. Creo que el pez muere por su boca. ¡Venga, Tim! ¡Vamos! ¡Vamos nuestra nueva casa! La playa media, que medio sabe alta, pero definitivamente no es baja, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Punto y victoria contundente para el equipo morado Los Desconocidos! Y eso significa que se quedan con playa media. No me lo esperaba, la verdad, pero algo que me gusta es que las veces que he sido capitán han sido las veces que por lo menos hemos alcanzado la playa media, entonces eso me hace sentir bastante bien. Desafiantes, al ganar playa media, ustedes obtienen estos alimentos. ¡Desafiantes! Al ganar playa media, ustedes obtienen estos alimentos. Un pollo por persona para toda la semana. Cinco papas por persona para toda la semana. Aceite, sal y pimienta. Recuerden, estos alimentos son los únicos que recibirán. Por lo tanto, la administración que hagan de ellos es su decisión. Pero no recibirán más comida durante este periodo. Después de dos semanas de estar en playa baja, estar comiendo frijoles, estar incómodos, durmiendo en los sleeping, los picados de los mosquitos, llegar a playa media y poder volver a sacar esa receta del pollo frito y las papas fritas, sabe a gloria, sabe a una playa alta. Entonces, para no conformarnos, yo lo veo así, para no conformarnos, y ya la próxima semana dar ese brinco. Ya pasamos playa baja, ya conocieron lo que es playa baja. Ya lo quisimos seguir ahí. Y esperen, porque ahí viene la playa alta. Y es que sí, eso sucede. Van a conocer lo que es playa media y vamos a conocer. ¿Y saben qué? Y ahora sí vamos a conocer todos juntos, porque nosotros tampoco conocemos. Siento que justamente ahorita es el equipo morado más fuerte que hemos tenido por el simplemente hecho de que nadie se quiere ir, de que todos queremos permanecer aquí, y todos tenemos la misma visualización, que es ganar. Aunque no tengamos mucho tiempo para ver qué pasa, si podemos seguir como equipo o no, pero va a suceder que lo vamos a conocer, playa alta, juntos. No se nos dio el juego. Creo que históricamente, en lo que me cuentan del equipo verde, es la primera vez que no damos ningún punto, que nos fuimos completamente a ceros. Ninguna de las pasadas fue efectiva. Desafiantes, al ganar playa baja, ustedes obtienen estos alimentos. Desafiantes, al ganar playa baja, ustedes obtienen estos alimentos. Dos latas de vegetales semanales para cada persona. Tres latas de frijoles semanales para cada persona. Recuerden, estos alimentos son los únicos que recibirán. Por lo tanto, la administración que hagan de ellos es su decisión. Pero no recibirán más comida en este periodo. Yo quise llegar a playa baja. Yo quise estar aquí 100%. Yo lo pedí, yo lo decreté. Dije, llegué a una playa media, a una playa baja. Yo no lo voy a sufrir. Al contrario, me encanta. Pues para subir a la isla, a llevar mi cuerpo al límite y pues hacer cosas nuevas. Lo que pasa es que sentí muy agresivo tu manera de ser con el tema de la cubeta. O sea, yo nunca te había visto así, al menos. Y creo que sí, entiendo. Entiendo que te frustraste porque podíamos haber metido un punto en ese momento, habíamos llegado parejos y yo la... Carmen, desde abajo. Una mano abajo. María Aniela, el punto del equipo naranja, el equipo de Los Intentos. Perdóname si fui agresivo, es el momento, es el calor de la competencia, honestamente. Es la euforia del momento. Sí, es el calor del momento. Sí, es la euforia del momento. Y sí, sí, estoy en un equipo en el que señalan, ¿no? Y lo digo porque, pues, arreglos señalaban mucho de que no daba puntos, de que no tenía buen desempeño en las competencias. Entonces, evidentemente, pues si yo no tengo un buen desempeño, pues los ojos van a ir hacia mí. Desde la mañana, yo entiendo que cometí un error al momento. Yo sé que ustedes confiaron en que yo corro, porque sí corro. Ok, no soy una velocista de 200, 400 metros. Evidentemente estoy corriendo con dos chavos, ¿no? Y ellos corrieron más rápido que yo. Pero yo hice mi máximo esfuerzo. Sobre todo a Carmen. Como muy... Se exaltó mucho. Y eso me puede hacer pensar que va a querer hacer ahora complot contra mí. Yo ya estoy mal viajado todos los días. Ya que me lo dices, digo, bueno, pues no. O sea, ella estaba dando su tope de velocidad. Y a mí no se... Es que ellos pasaron hechos, ya sabes, todos acelerados. Y te estábamos viendo cuando iban a cruzar por el agua. Cómo tú te frenaste ahí y no querías pasar en el agua. Y ellos se aventaron corriendo, ¿sabes? Sí. Entonces como que yo dije, pues, ¿qué onda? ¿Dónde está ese...? Soy runner y traigo todo y me voy a aventar. Ya, me lo explicaste y lo entendí perfectamente. Ok. El día de hoy me siento pésimo porque siento que no me salieron las cosas como quise. ¿Por qué? Porque me los quiero ganar. ¿Por qué? Porque quiero que ellos piensen que soy buena. Una vez más, yo creo que los verdes vienen a tratar de hundir el barco como sea. Puedes intimidar aquí a todos los demás, pero conmigo no te equivoques. Mis votos, nuestros votos no iban para ti. ¿Te da la atafa o cómo te dicen? Yo sé que... Y si iba para mí, no me importa. Nuestro voto no iba para ti. ¿Vives de esto? Pero ahora sí va para ti. Está bien, bien, bótame lo que quieras. Está bien. Sabemos cuál es el juego de los verdes. Desestabilizar al contrario. Y creo que le está pasando factura. Me tenía incierto y triste el Tete Silverio de ver lo que estaba en el equipo y que sí, que él es muy profesional como me pasa a mí también. Cuando entra en el campo de batalla ya se olvida de todo y compite como tiene que competir. Eso sí, no se lo puedo negar. Pero sí me tenía un poco triste que andaba... De repente terminamos la prueba y andaba también pendiente de allá porque también es su amigo y yo lo entiendo, pero está en el verde. Y si se está poniendo a lo berrinche, a lo tonto, no entiendo por qué. O sea, no entiendo. Bro, porque allá no conecta con nadie. Está solo y está viendo que su estrategia de entrar a ch***te, a molestarte, no le está funcionando. O sea, además es maduro que siga con eso. Sí. ¿Sabes? Como le dije, güey, suelta eso. Tú ya estás en otro nivel y tú también, ¿sabes? Ya está. Dije, luchen en la pista, en el juego. Ya está, pero... Eso es lo que estamos haciendo, pero parece que no le es suficiente a ese güey. Claro, entonces... No le es suficiente. Y pues sí pueden prestarse a que piensen mal, a que esté haciendo estrategias y confabulando con él y que nos quiera traicionar a nosotros. Y yo creo que muchos problemas se han venido dando por eso quizás, porque no ha sabido separar la amistad de lo que es el juego aquí dentro. El otro día que llegaste a la cocina, yo sé que tuviste una noche muy dura. Sí. Pero sabes que te apoyo, te apoyé, c***o. Te agarramos coraje por Silverio. Silverio está descontrolado. Tú me conoces a mí. Por eso, pero te está descontrolando. No te dejes, hermanito. Y no sabes lo que me dolió cuando llegaste, cuando llegaste en la noche y me dijiste todo eso. Y dije, hará más mañana. Estás caliente y tuviste una mala noche. Y nada, gente. Y yo, no, ni dormí. Es más, ni dormí contigo. Me fui al librero ahí en un cuadrito porque no, me dolió mucho, pero ¿sabes qué? Pero es que no sabes lo que me puede doler a mí que me agarren todos en la eliminación y me empiecen a hablar así también y me empiecen a decir toda esa cantidad de tantas veces. ¿Cómo tumbas a los dos mejores? ¿Cómo tumbas a los dos que te están, ¿cómo los tumbas? Divídelos, güey. En algún momento intenté hacer alguna alianza con los verdes como lo habíamos platicado porque éramos minoría antes y para mí hubo una traición ahí en el cual creo que acá quedó marcado que Amigos del Ratón y el Queso, cada quien tiene su equipo y cada quien va a hacer lo que tenga que hacer por ir avanzando. Gracias, gracias por tu apoyo, por la confianza, güey. No hudes nunca, güey. Yo jamás, te lo juro, jamás, jamás, jamás te hago traicionar. Jamás. Gracias, tío. No, se lo dejes a ese, güey. No, nada. Voy al frente contigo. Igualmente. Igualmente contigo. ¿Sabes? Te quiero, tete. Yo también te quiero, güey. Por más aventuras, por más playas altas, por más... Cerramoslas todas juntos. A las niñas me traen en... Hoy, la neta, la neta, perdimos por... Es que, pues, se vio, o sea, honestamente, sí, entendemos, ¿no? Que... No, ¿cuál hubo siete días aquí? Nosotros también llevamos siete semanas de... De cierta manera, como que a las niñas nos ven... No sé, no sé por qué, pero nos ven quizá más... No quiero decir débiles, porque yo sé que no piensan que somos débiles, pero quizá no sean menos ágiles o menos rápidas. Como la Sada ha tenido buena racha, voy a meter buen punto por ir de la mano con esto. La Sada lo ha hecho bien. Ha tenido suerte, carnal, porque ha ido contigo de la mano. Ay, sí. Pero... Sí. Porque no se ha rifado ningún punto así de que ahí voy yo primero a probar el juego y que me salgan... En un momento, las niñas, no tengo ni idea de dónde se fueron. Lo único que nos obliga a esto es tú a que juegues con nosotros, con Cristian y conmigo. La neta, y queda entre nosotros el poder, queda entre nosotros la capitanía. Nosotros somos los que nos estamos... Somos los que llevamos más semanas, somos los que hemos estado desde el principio. Yo estoy de acuerdo en eso. La neta... Órale. Va. Así. Está adentro, los tres juntos. Bienvenido, Fernando, al equipo de los maquiavélicos. Que al equipo de los maquiavélicos. No, no, no.